Gregori, nos comunicaremos mañana. Los animatrónicos están a punto de empezar. El niño estaba ahí, lo acabo de ver. Sí, sí, el niño estaba al lado tuyo. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo estaba familiarizándome con la pizza. ¡Largo! ¡Y la pizza sería tu amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you.